Pero muy visto, como tal, el tío no es Pero bueno, la follada que le acabo de meter a este puto tío Vaya puto codazo, tú Lo voy a rayar, te lo juro Como pierda esto, lo insulto Otro gol de... Que tío más malo, de verdad Faking Totalmente aposta, tío La verdad es que he hecho mi click, no os voy a engañar Chicos, últimamente estoy teniendo Un apoyo espectacular a los vídeos y quiero agradeceros Un montón, tanto aquí en Youtube Como los directos de Twitch, los TikToks que estoy subiendo A diario, me podéis seguir, pero aún así Como podéis comprobar, más de un 56% De la gente que ve mis vídeos no está suscrita Y es literalmente darle un botón Es totalmente gratis y es una manera de apoyarme Como creador de contenido y seguir subiendo los vídeos Para que los disfrutéis tanto como yo cuando Los hago y los edito, así que me he planteado un objetivo Que es llegar a 50.000 suscriptores Antes de mi cumpleaños, mi cumpleaños es el día 20 de Julio Sería un regalo espectacular Y os lo recompensaría con una sorpresita que tengo preparada Que yo creo que os va a gustar mucho Espero vuestro apoyo, suscribiros, dadle like Y disfrutad del vídeo Equipo, nuevo de Youtube Hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de ganando con todos los coches En Super Sonic Legends Y hoy ya habéis elegido que juegue con él Pues sí, habéis elegido que juegue con mi main, con FN Con lo que para mí es el mejor coche Así que vamos a ver la hitbox para enseñaros Por qué es tan bueno este coche Y vamos con las partidas Pues chicos, uno de los motivos por los cuales yo creo que el FN Que es tan bueno, tan buen coche Aparte que se siente muy bien Sino porque es el coche que más se asemeja a lo que viene siendo la hitbox octane Como os fijáis, pues al fin y al cabo es un rectángulo Y pues como veis El coche pues tiene ese borde cuadrado Para deciros a que se asemeja un montón a la hitbox No como la octane por ejemplo Que tiene como un relieve, el capó tal Y luego el adlerón y todo eso Aunque bueno, tiene un poquito el hitbox fantasma Pero como todos, todos los coches tienen hitbox fantasma Y es el coche que más se asemeja a esta hitbox Y por eso, pues yo creo que es un de los motivos por los cuales Se siente tan bien Así que Ahora sí que sí, vamos a por las partidas Chavales, me ha tocado dos veces El mismo retrasado En el cual, como habéis visto seguramente en la intro No solo me ha tocado toda la puta partida Sino que además Me ha insultado Y se ha ido la partida Bueno, insultado Se me ha puesto a chatearme Y se ha ido la partida Bastante guapo esto, eh De jugar a lo que diga, ¿verdad? Y además A ver, ¿qué decir de este coche? Que al fin y al cabo ahora es como si jugar a arranques normales Espérate un momento que tengo que mercar un huegazo No He estado bastante mal Hostias Ha habido un percance ahí comiéndome el palo Opa Ha tardado en jugar, la verdad No voy a ir Uy, yo tampoco va Me voy a tirar otra Lo he hecho bastante apuestas ese fake, eh No es coña No iba a hacer nada con ese toque Y al menos así He podido volver a mi compañero Vale, eso es tener suerte La verdad que salió ahí El pinch La verdad de ARL La quitan entre ellos ¡Wow! ¡Qué paradón! Por favor, vaya de ida Vale, 40 de boost Y Smokes tiene 0 Que por cierto, como veis Estoy en el top 100, tal No sé qué Bueno, no estoy en el top 100 Pero estoy Ahora mismo jugando contra todos los del top 100 Creo yo Bueno, todos tampoco Pero el Smokes sí Pero vamos, que no estéis lejos Está en el top 200 por ahí Un segundo Ahora cuando hay una replay Porque como veis Pues me tengo que conservar mucho más Intentaré explicar más o menos Lo del rato de Super Saiyan sin perder El por qué estamos tardando tanto en empezar ¿Llego? Ya vale Está muy bien Le va a dribbler Sirve de pase No tiene boost Ha sido muy buen pase el tío A ver, qué decir Del rato Super Saiyan sin perder Hay que subir la cuenta al nivel 20 Antes era el nivel 10 Por eso estamos costando Estamos tardando más Y que es verdad que no nos hemos puesto muy en serio Pero sí Va a volver el rato Super Saiyan sin perder Con Torres, obviamente La serie es con Torres No es con Nene No es con nadie Siempre que voy a hacer esa serie Va a ser con Torres Siempre y cuando Torres quiera Bueno y a mí también me apetezca Claro, nos tendría que apetecer a los dos Entonces pues esta temporada Pues tiene pinta que sí Porque pensar que no la hacemos Desde hace dos o tres temporadas O sea, hace bastante ya Y la verdad es que es una serie Que os gusta mucho No voy a dejar de hacer esta Esta creo que es una serie En plan Para tener extra Pensar que subo muchos vídeos Y hay que a la gente le gusta Que juegue con todos los coches posibles Y ganar en el En Super Saiyan Que al fin ya coge el rango más alto Y cuanto más alto esté Mejor El pase era buenísimo Pero no estaba mejor No tiene reset Y este no tiene boost Sí tiene boost Pero no se muere Apeino pa' joder ¿Qué más decir? Pues que tenemos top 1 No tiene pinta de ranking Chavales ¿Eh o no? ¿Codazo? Casi Bueno, ahí te puedo Tengo que desear suerte Uh, tiene reset, ¿eh? Me la paso en medio Faking Totalmente aposta, tío La verdad es que he hecho mi click No os voy a engañar Quería hacer speed flip Y macho front flip Vaya, pero ya me ha pegado Vale, me mantengo cerca Va a ser ir para la derecha Y si no Pues estoy ahí igualmente Vale, está muy bien Psycho No tengo margen, tío Para intentarlo No tiene mucho boost este, tío No debería tener Calentadita Vale He entrado perfecto ahí Además pillo el boost Llega Vale, no llega Me sirve Me hago el doble Hombre, la verdad es que me la ha regalado Y el otro ha decidido no subir al backboard Mi token ha sido muy bueno, la verdad que digamos ¡Eh, ya está! ¡Hemos ganado! ¡Se ha nido! ¡Vamos, coño! Es que vengo de dos partidas Que me ha trobeado el tío por la puta cara Vamos, un pedazo de gilipollas Y esta la ganamos Así que vamos, let's go Vamos a por la siguiente partida Pues vamos a por la segunda partida Me he tocado otra vez contra el VN Pero me ha tocado Arju Bueno, no está mal, no está mal Buena, lo vi Vale, mato Me llevo el boost Y me llevo el balón Vale, he hecho mis click Perfecto Buah, no sé si ha servido el fake Pero bueno Me sirve Me ha dejado open el bueno de Arju Lo viene porque creo que de hecho No, no No sé si he hecho fake al VN He hecho como que le daba para atrás Y no le he dado Y creo que se ha frenado por eso No estoy seguro, ¿eh? Creo que te he muy metado, chavales Ay, qué pena Por cierto Si me habéis visto con un plástico en el brazo Es porque, bueno Yo me estoy tatuando el brazo entero Obviamente el brazo entero No lo puedo hacer en varias sesiones O sea, en varias En una, perdón Y lo tengo que hacer en varias Y pues ayer me tatué Pues una parte del brazo Que muchos de vosotros Nos coña en directo Me preguntáis Que qué me he tatuado Pues cuando esté terminado Ya lo veréis todo Aunque no he subido ningún dado La verdad Ni creo que lo haga Por ahora, al menos Cuando esté terminado ya ¿Estás yo? El VN está troleando, ¿eh? Está tilteadísimo ese tío, ¿eh? Ha dicho Adiós, hasta luego No quiero saber nada, ¿eh? O sea, vaya puta venta Le ha pegado Ha dicho, mira, hasta luego Mete gol A mí me sirve Me sirve muchísimo Vamos Cuidado con el karma Menos mal Porque yo creo que no ha llegado Yo no tengo boost Vale, se la quitan Lleva Creo que no llega Madre mía Qué troleada Está pegando de V En esta desodada No le ha apetecido saltar Se la paraba 100% Se la paraba I got it I got it Open Yo lo de este partido No estoy entendiendo nada El primero dura muy poco Yo creo que aquí van a tirar De 330 forfeit El VN este está desodado Pero muy desodado Está más tilteado Que yo cuando Nene me trolea Qué barbaridad Hombre, si le he pegado Aún más Yo creo que si metemos Uno más Van a meter forfeit A no ser que lo metan Del tirón Se la ha pasado Se la ha pasado Que flipas tú Bueno Ha estado guapo Esa troleada Que acabo de pegar La verdad es que Lo he hecho bastante bien Sabía que me iban a empujar Al menos he solucionado El cagadón que he hecho El problema es que estoy Bastante seco La verdad Bueno Voy a jugar con todo Porque voy con todo ¿Cheta? ¿Cheto yo? Madre mía He hecho el reset Y mi coche se ha ido Para atrás Os habéis fijado ¿No? Luego hace zen Y no se mueve Voy a ir para el techo La verdad es que La podía haber metido Si supiera jugar Psycho Venga Ha salido bien Me tiro Me da pedra Y vuelvo No voy a dejar Soga a mi chaval Besito por you Besito por you Así que Bueno Buen 50 Voy a grabarte el boost Porque creo que ha pillado El nuestro Quiero fuerza arriba Esa es Tiene reset Cuidado No me ha quedado visto Ay no me ha gol Que pena Pues voy a por el de medio Me empujan Pero la toco igual Mi compañero tiene boost La toca La sigue Y me pongo yo ahí En medio Bueno atrás suyo Porque no Quiere ir a matar De verdad me ha esquivado Bastante bien En verdad Cuidado Psycho ahí Lo que pasa es que No tengo manos Venga tú Vaya pinch No ha llegado el boost Joder Venga hombre Tú Buenas tardes Voy a hacer fake Para que ahora tenga él Se han reventado entre ellos Por cierto No se lo habéis visto Me nos ha quedado hasta quieto La verdad es que Debe haber hecho pinch Me he calentado Yo voy a hacer pinch Y no hubiera sido Gol Ay bueno A ver Vamos 4-1 Yo creo que ganamos este partido Muy mal lo tenemos que hacer Pero vamos No Ahora es cuando nos meten Tres gols de Kiko Se me caen los cojones Vamos Bueno Yo lo he pegado Yo lo he forzado arriba He hecho mi trabajo Buena de ida la verdad Me toca La tentación de ir a ese balón Hay cositas Se nota que es el Fennec Chavales Se nota que es el Fennec La verdad Yo voy ahí Con el Force 150 Pues no voy a hacer esa puta mierda De dos de toques ¿Sabes? Que a ver No es una puta mierda Pero El golete Que hacen por fake Ganamos Y vamos a por la última Fucking partida Del vídeo Let's go Pues vamos a por la que Espero que sea la tercera Y última partida Belly gold ¿Quién coño es belly gold? De epic Tengo miedo Chavales Más uno Si he busteado Tiro de mierda Se la ha quitado Ahí lo he hecho yo mal Voy a dejar el boost A ver ¿He busteado o no? A ver ¿Qué hace? No es mal toque Cada vez que veo un nombre Que no conozco Y está en epic Digo Tragedia Vale No parece Vale De nuevo parece Al menos De primeras No llega, ¿no? Parece yo Vaya tanque, tú Nah, creo que no he busteado No sé quién es Pero no Busteado no parece Se va a intentar un psycho ¿Lo puedo con todo? Nah, muy fuerte eso, tío Me la podría haber llevado yo Pero digo Voy a dejársela Casi cuela El pase Se ha ido demasiado fuerte No puedo matar Igual Fuera eso Bueno, a ver Este me va a piquear Pues sí Pues me ha piqueado ¿Qué se le va a hacer? ¿Cómo coño se le ha dado? Tío, también te digo Qué falso Luego lo hago yo No he puesto en el boost No he llegado, creo No he llegado bien Baja, baja No toques arguero Cago de puta Menos mal Gracias, Pedingham Más salva de la vida Como siempre Lo creamos Eso, buen Kiko Lo debería haber dejado La verdad Ven aquí Ninguno de los dos Tiene mucho boost, creo Escuadrazo No he confiado en verdad En el block de Pedingham No fuimos Me voy a quedar por aquí Pero Se le ha ido Bueno, pues ya pego Al menos De boost Oye, no es mal pase Pero podría haber sido mejor Es que no tengo mucho gusto La verdad Oye, este tío Tiene cosas, eh Este tío tiene cosas No sé quién coño es Pero tiene cositas, eh Vaya, agudete Todo en el pase El pase en mi negocio Me preguntan Como diría Alan Ay, Dios mío A mí no me pasa Lo mismo que hago el reset Yo la puedo seguir Qué mal Tiene boost para llegar Me pongo medio con fiernos Ah, llegó el otro Tú Nos fuimos Me voy a ir atrás suyo Creo que me da tiempo Muy boost Bueno, pues nada Boost He throw me Ahora pensaba Que tenía uno Rusiándome No, yo de verdad Mis resets No están sabiendo Cómo tienen que salir, eh A ver, la toqueamos Lo demás que me acompañó Creo que no tiene boost Y a mí me matan No creo que me da tiempo A volver He vuelto Me acaban de pegar Una puta torta Que me han dejado Tío eso O sea Ha salido hasta Tagueado Pero bueno Bastante falsa esa torta Porque sabe que me iba a Me iba a ir a empujar Me he abierto Para la izquierda Para que no me empuje Me ha empujado igual Un poquito rarete, ¿no? He tenido el ladrón fácil Lleva el boost además Sirve Me lleva el boost Llego yo Por favor, quita Bueno, mal Pensaba que me la paraba tú La ha tocado, eh Y mi compañero la tocó Y la ha fallado Si no me equivoco Efectivamente La había fallado ¿Te imaginas que no le doy? Me cago Vamos, en Beddingham 40 veces Esto es mío Se me ha ido un poco La verdad Ay, no le he matado Qué pena Me cago en Sirve De pase Sí, ¿no? Sirve Creo que si no le daba Se me ha comido Ya podía haberla seguido Pensaba que estabas ahí Mi rey Mierden de tiro, eh La verdad Las cosas como son Me han hecho muy buen pase Vale, 9 segundos Pero hay que aguantar Mi chaval Aguanto Mira, aguanto Yo aguanto marcando Vamos Y ganamos la última Pues chavales Aquí están las 3 partidas Con el Fennec Dejadme en los comentarios Cualquier es que sea el próximo vídeo Ahí viene el próximo vídeo El próximo coche Dentro de poquitos ratos Por ser no bien sin perder Gracias por el apoyo Gracias por estar suscribiéndose Nos queda poco para los 40k A este ritmo Creo que no vamos a llegar A 50k antes de mi cumple Porque quedan 2 meses Y 20 días Y más o menos Subo unos 3.000 Por cada 20 días Cada 28 días Así que Va a ir muy muy justo Pero bueno El ranking Bueno, top 1 del Fennec Ya está No hace falta que os diga nada más O sea, no voy a poner el ranking aquí Top 1 del Fennec Punto Ya está Dejadme en los comentarios Cualquier es que use Y poquito más Dadle like, suscribiros Y nos vemos Chavales Chavales